Bueno, estaríamos ya dentro de la página de Vervídeos. Vamos a ver cómo se generan los bonos exactamente. En función de la capacidad de vuestra máquina y de vuestra conexión de Internet, incluso se podrían llegar a ver los 7, pero bueno, vamos a ver 2 o 3 para que veáis cómo funciona. Ahora vemos el vídeo 1, mientras se va cargando el AdFly, podemos ir abriendo el vídeo 2, y podemos ir abriendo también el vídeo 3, por ejemplo. Aquí en AdFly, deja los 5 segundos correspondientes, como ves, ahí también puede que en este caso no es necesario hacer nada, simplemente ver el vídeo y ya está. Aquí nos está cargando. Bien, lo que tenemos que hacer es leer. Aquí abajo, siempre fijaros en lo que pone en la parte de abajo. cerrar el anuncio y continuar con un usuario gratuito. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Pulsamos ahí, nos aparece publicidad, la minimizamos, y luego otra vez volvemos a leer. Pulsa aquí y luego pulsa en el vídeo. ¿Qué tendremos que hacer? Pulsar aquí y luego pulsar en el vídeo. Delimotion por aquí sigue, y vamos a ver el tercero. En ocasiones AdFly nos pone este control, digamos, para comprobar que no somos Puts. Vale, pues le damos ahí a continuar. Y mientras vamos viendo este otro cómo va. Este sigue. Y en este ya han pasado los 5 segundos. Le damos a saltar publicidad. Y otra vez tenemos que hacer lo mismo. Leer. Cierra. El anuncio y continúa como usuario gratuito. No podéis ver lo que pone encima. Aquí. Vale, cierro. Me salta una pantalla con publicidad. No le hago caso. Pulso aquí. Y luego pulso en el vídeo. Si veis, ya tenemos la opción de generar los 3 vídeos. Ojo con esto. Hay que generarlos de uno en uno. Porque si yo le doy a generar los 3, solamente voy a generar uno. Vale. Primero pulso aquí. Genero uno. Me va saliendo el AdFly. Mientras tanto podría estar abriendo si quiero otro vídeo. Vale. No lo voy a abrir porque si no la conexión se me corta. Entonces, sobre el que ya tenemos abierto, salto publicidad. Meto el CAPSA. Y bueno, he generado correctamente. Si quisiera puedo cerrar la ventana o bien esperar. Y eso la van a cerrar en un par de segundos. Vale. Otro más. Le doy a generar. Espero. Insisto, mientras estoy esperando podría estar abriendo otro si quiero. Vale. Ya ha acabado. Le doy a saltar publicidad. Que este CAPSA no lo entiendo bien o no lo veo bien. Fijaros que aquí tenéis una especie de flechita para recargar otro anuncio. No perdéis el bono. Pero me aparece un CAPSA que igual entiendo mejor. Pues ya está. Bono generado correctamente. Los dos anteriores ya me los he generado. Me falta el tercero que sería exactamente igual. Me carga el AFRI. Lo cierro. O sea, lo salto. Espero los cinco segundos. Y lo salto. Pues eso es todo. Fácil y sencillo. Venga. Hasta luego. Piencenitos. 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 Piencenitos.